buenos días miren qué bonito está el cerro verde estoy aquí afuera la casa de beto alias el pinto vamos a ver cómo van los avances de su casa le traigo el paquete que le envió yesenia también un regalo paquete que abrí temprano vamos a ver cómo cómo van los avances no name cómo estás no name buenos días como van como anda reto todo bien muy bien ya quedó listo el piso aquí en la sala anda cortando anda cortando el toclo panchito como dice beto como dice así si esto panchito cuándo ya hay que don ya quedó un boquillado el cuarto de los huéspedes qué bonito todo nuevo se llama grande beto una casa nueva una casa nueva al mejor de cambio el piso el piso en el cuarto de los huéspedes qué vas a comer beto qué comiste qué onda con la estufa todo bien esto es todo el problema todo bien nada más que no se acaba el cocinero día de día de día no se gotea nada no ya no te inundaste ¿Recuerdas cuando te inundabas aquí una vez que andabas sacando el agua? Sí, tres, cuatro veces en la noche tenía que sacar el agua Muy bien Ándale Estoy lavando las cobijas ahorita Ah, ¿estás lavando? Andabas con diarrea Andabas con diarrea ¿Verdad Beto? Muy bien Te mandan un regalito aquí Yesenia de Agua Prieta Vamos aquí afuera ¿El baño está igual? El baño está igual Ah, quizás que lo ponía antes de que vengan a tomar Ah ¿Ya lavaste la cubijita? Sí, sí, la lavé No hay tengo otra en el agua Muy bien Mira Beto No viste el río Este regalo tolombía Yesenia Dice ahí, lee lo que dice Dice Para el pinto de su seguidora Yesenia Sánchez de Agua Prieta Sonora Muy pronto iré a conocer San Pedro de la Cueva y a usted para que nos haga un rico desayuno Yo los bendiga Está bien así lo que dice Gracias Y señas por Hasta Agua Prieta Toma un saludo Y también quiero que sepas que El día que vengas Si quieres que te haga comida Yo te voy a comer Que te guste Yo te voy a comer A ver, abre ahí lo que viene A ver, a ver diseña Andas animado entonces Beto Lavando Lavando Y aquí también nadie le hizo la mano A ver, los bañiles A ver Beto Una camisolita Todo bien, todo bien diseña Todo bien Mira cuadruda Cuadruda Todo bien Me da gusto Voltele para acá para la cámara Ahí está A ver la otra ¿Qué más viene ahí? A ver Beto, voltele Ándale A ver cuál otra ¿Qué viene ahí? Ah, pues te gusta Es holister Oye Beto Te gusta mucho el color rojo ¿No? En camiseta El color rojo Y el negro ¿El negro también? Ándale Mira por tu lado ¿Y eso qué es Beto? Esto como que A ver Algo bueno también ¿Qué dice ahí? ¿Trae una nota? Parte de arriba Parte de abajo Está en cortina Y fíjate ¿Te acuerdas Que ahí hablamos En cortina? A ver La señora De la bañil A ver Esténdela Esténdela Ándale Son para la cocina Sí, son para la cocina Ya te mandaron Una galleta ¿Me te acuerdas? Muy bien Beto Esto también Te lo envía Yesenia Dice Para el no name Con mucho cariño Hasta el no name Beto Gracias Yesenia Por también Acordarte del no name Nomás que No es Deja Tentar Voy a tener que Amarrar otra vez Tú Para que Se eduque un poquito Es una correa Un collar Para el no name Nomás que Nomás Ven Nomás Nomás No te hago No te llamo Nomás ¿Por qué? ¡Ay! ¡Ay no! ¡No! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! Ahí está Muy buen regalo De Yesenia Gracias Yesenia Está guapita Te mando saludos Y la tegan Pero cuando quieras Venir aquí Está a ti baja también A todos les digo Lo mismo Pero así es En la realidad ¿Entiendes? Ya mero queda Tu casita Beto Ya mero queda Falta el piso Falta el piso El zoclo Enboquillar La sala Falta la cocina Y poner el piso En el baño Ya para terminar Para terminar Pero A ver Ya te la vas a poner Ya vas a estrenar Te vas a bañar Saludos de Japón Luis Enciso Aza Japón Saludos A ver si te la puedes poner A ver si te la puedes poner Que no se deja agarrar Que no se deja agarrar Tu tajajoso de agarrar Beto No me dais Me dais No me dais No quiere Va a empezar con el zoclo Panchito Muy bien Muérale Tiene comida Beto ¿Dónde andas Beto? ¿Se la vas a poner? Muy bien Bueno, me despido Saludos a todos Rosario Mesa ¿Aquí están los negros Beto? Sí A ver No se deja agarrar el perrito Bueno, saludos a todos Me despido Miren que bonito Está el cerro Gael ¿Qué andas haciendo? ¿Andas amandado? Sí ¿Tú mamá? ¿Qué andas haciendo? ¿Qué andas haciendo? ¿Trabajando? Miren como está el cerro verde No se deja Es que le hacían mucho daño A los perros Cuando estaba chiquito Tiene miedo No la va a maltratar Lo va a agarrar Para ponerle el collar No le va a pegar No Nomás para ponerle el collar Bueno ¿Se dejó? ¿Se dejó Beto? Sí A ver No, no, no Así no va Así no va No va a punto No, no, no Grásalo todo 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 Ah, doble Doble Ahí se están poniendo el collar Falta un poquito Debe que te pide cocinar Que está ahí sin grado Ole 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 Vamos a ver Vamos a ver Cómo quedan los negros Con su collar A ver Esta es la flequita No se deja No se deja Ya 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 Está lavando los negros Oye 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 No es No es Te digo que no es ¿Ese que es la pata? No No Yo sé que tiene No A ver A ver A ver Que bonito Cerro Vamos a esperar El Nome A ver Cómo queda Saludos Bella Cachin Cachanilla Alejandra Ceseña Saludos No la va a amarrar Le está poniendo el collar Nada más Porque no se deja agarrar Bueno Pizela Daniel Saludos Ya Sí Ya Beto A ver Ah No Ahí quedó No No Ya quedó Beto no, no le quedo muy apretado, le quedo muy bien le quedo muy bien, muy suave muy bien, le quedo no, Beto si, muy bien perfecto, Mora es que no se deja agarrar el perro bueno, saludos a todos, saludos hasta Mexicali, Bella, Cachanilla saludos a Tijuana, Eva Jiménez no, me lo voy a poner así porque se va de vuelta y se va a venir por acá en 4 años este otro Gualamá, sabes tú igual a mí Cuando me despido Despídete Beto Solo a todos Aquí estoy batallando con el no-name Que no me deja agarrar Pero mira que mancito ya noble ¿Me entiendes? Muy noble Saludos a todos Mis seguidores A donde quiera A todo el mundo Puedo decir ya No se desalimentar A los estados Pero salud Y también enseña Que aquí estoy Saludos Gracias De corazón para todos